Carlos cuadras, un gusto saludarte, bueno, vemos en tu rostro un gran optimismo, una alegría de que quizás pronto, pronto puedas tener la revancha con el Gallo Estrada, con quien tienes cuentas pendientes. Sí, la verdad es que me siento emocionado, espero que esa pelea se pueda dar ahora en abril, es lo que estamos esperando, el señor Honda la está negociando, puede ser en Estados Unidos o en Japón, y espero que se concrete. Yo quiero ser campeón del CMB, pero también hay otra posibilidad, con la OMB, contra Kasuto Yoka, igual podría ser ahí en Japón, y ahora sí que estamos esperando la mejor decisión de Mr. Honda, y pues a mí me gustaría también tener un título mundial para poder unificar contra Román González, contra el Chocolatito, ojalá que gane Ayapay, y para fin de año podamos enfrentar también. Carlos, tu intención es ser campeón del organismo verde y oro que preside el licenciado Mauricio Sulaiman, pero sin embargo no se da esa opción, buscar como dices, la organización mundial de Paco Barcarcel, y coronarte campeón, ese es el objetivo. Es el objetivo, ¿no? Ser campeón mundial nuevamente, creo que tengo las posibilidades, tengo la preparación, tengo la medicina para ser campeón del mundo, y pues mi objetivo principal es el Gallo Estrada, ¿no? Ser campeón del CMB, pero si no quiere la pelea ahorita, pues esperemos que se pueda dar después, ¿no? Carlitos, ¿consideras que el Gallo Estrada ha venido a menos por sus lesiones, o qué pasa con el Gallo Estrada? Bueno, pues no sé, creo que ha tenido problemas con su mano, a lo mejor las lesiones le han bajado un poco, creo que no ha tenido grandes rivales, ¿no? Ahorita, y pues yo creo que la mejor pelea es contra mí y que no le saque la vuelta, ¿no? Hoy hemos platicado con Ignacio Beristain, un gran manager y entrenador, y precisamente nos comenta que el tema específico del Gallo Estrada es la mano que siempre se ha quejado de esas lesiones en la mano, y eso lo ha llevado a menos. ¿Posiblemente crees que te tenga miedo o te tenga respeto y por eso no te quiere enfrentar? Pues a lo mejor se me tiene miedo, por eso no quiere pelear, ¿no? ¿Sabe que cuando uno es campeón tiene que pelear con el que sea, con los mejores para ser el mejor? Entonces, gallito, no te hagas gallina, aquí está tu medicina, papá. Oye, en torno al chocolatito, nadie le pegó como tú le pegaste cuando se enfrentaron. Yo creo que todo el mundo te vio ganador en esta pelea, sin embargo menos los jueces, porque yo creo que hayan lentes negros, pero en una revancha, ¿lo noquearías? Yo creo que una revancha sería una historia diferente, empezaría a atacar desde el principio, y fue lo que me faltó en la primera pelea, ¿no? Lo respeté mucho al principio, pero ya vi que no pega tan duro como decían, entonces lo atacaría desde el principio y quizá un knockout se podría dar al final de la pelea. Oye, ¿alguna pelea con Jerwin Ancajas también? Bueno, también es una posibilidad que podría hacerse, la verdad es que Jerwin Ancajas, con todo respeto, es el campeón que más fácil se me hace, aunque sea zurdo. Yo soy muy bueno para pelear con los zurdos, me preparé en Japón mucho tiempo, y pues también me gustaría, yo quiero ser campeón mundial, cueste lo que cueste, y sea por donde sea. Oye, Carlitos, cambiando un poco el tema, en tu faceta de representante de peleadores, ¿cómo vas? ¿Quién tiene en acción? ¿Qué hay? Bueno, pues ahorita tenemos un muchacho que nos trajimos de allá de mi pueblo, de Huamuchil, de allá de Sinaloa, el morro quedó campeón del pueblo, un torneo que hicieron allá, en peso ligero, pero pues el morro se subió de peso, él es peso gallo, y aún así quedó campeón en peso ligero, ahorita estamos viendo para meterlo a esto de la liga mexicana, que se ve muy interesante el torneo este que van a hacer, y pues estamos esperando también fecha para Edwin Palomares, que probablemente pelea en función de Sanfer para el mes que entra. Oye, hablando de Edwin Palomares, sabemos que está en Tijuana con el vaquero Navarrete también ayudándole en su entrenamiento. Sí, de hecho ya viene de regreso, ya cerró Vaqueros Sparrow, le fue a ayudar, dice que era el que más le ayudaba, entonces ahorita Edwin queremos pelearlo ya en peso super gallo, creo que tiene mejor posibilidad ahí, y pues vamos a buscarle también un título pequeño para que se pueda rankear en peso super gallo. ¿Crees que sí tenga la medicina para esa división? Claro, yo siento que va a estar mucho mejor en peso super gallo, porque es un pluma muy chiquito, está chaparrito, entonces creo que en super gallo tendría mayor oportunidad, y aparte pues es un peleador que, ustedes saben, es un tren de batalla que va tirando golpes para enfrente, y que en peso super gallo se vería mucho mejor. ¿El posible sucesor de Rey Vargas? Pues posiblemente, posiblemente, ustedes saben que todo lo que sube tiene que bajar y llegan los nuevos, ¿no? Carlitos, pues me da mucho gusto saludarte, ver que estás en plenitud de facultades físicas y bien entrenado, esperando nada más el llamado para subir al ring. Sí, como te dije, yo si me dicen mañana peleas, mañana estoy listo, estoy bien de peso, estoy bien en condición, yo creo que tengo toda la medicina para volver a ser campeón del mundo. Por último, nada más enséñanos tu gorra de Miguel Mendoza. Aquí está la gorra de Mickey Mendoza, el mejor preparador físico de México. Perfecto, pues te agradezco tus palabras para Boxeo en Acá de Informa, y enséñanos la medicina para tus rivales. Esta era, esto no sale por jugar canicas viejo, ahí va la medicina.